Llega la diversión infantil a cualquier celebración familiar o evento social. JG Alquiler de Hinchables. Todo tipo de eventos culturales o sociales, cumpleaños, celebraciones, comuniones, fiestas y festivales escolares. JG Alquiler de Hinchables. Precios especiales para todas las actividades con una gran variedad de hinchables, todos ellos homologados. JG Alquiler de Hinchables. Solicita presupuesto sin compromiso llamando al 661-267-436 y consigue un evento de ensueño.